Sinan y Jemen fue visto en un centro nocturno con dos mujeres. No podría ni contar cuántas veces ha pasado esto. ¡Nunca aprende! Sinan no se avergüenza ni de su padre. Por favor, miren esto. Es inútil, no puedo con él. No será un hombre jamás. Bienvenido. Sinan sigue dormido. Sí, señor. Esta vez ni usted podrá rescatarlo. Buenos días. Haz algo, hijo, porque tu papá está furioso. ¡Ya viste la tontería que hizo tu hermano! Será mejor que leas las noticias de las revistas, cariño. Lo digo por tu bien. ¡Ya! ¡No enfurezcan a mi padre! El apuesto conquistador Sinan y Jemen fue descubierto con su amor en el club nocturno. Yasemin. Esta es la parte en la que más nos deberíamos avergonzar. No con una, sino con dos. ¡Cállense! ¡Ya basta! Iré a su habitación y... Papá, no te enfades. Cuando terminemos con la junta, iré a preguntarle. Me distrajo del trabajo. No puedo pensar. Se lo digo muchas veces. Le dije que no se olvide de quién es hija Neil. ¡Gracias! ¡Art Rails! ¡No! Centro de contrôle. ¡Entrejo de viene! ¿Qué está haciendo, señorita Neel? ¿Qué pasa? ¡Señorita Neel, no! ¡La mujer se volvió loca! ¡Vaya, mi señorita! ¡Señorita! ¡No puede ser! ¡Es la señorita Neel! Estamos arruinados, estamos en serios problemas ¿Qué le pasó a este auto? La parte trasera está deshecha ¡Señorita, por favor, puede lastimarse! ¡Señorita, por qué lo hizo! ¿Qué le pasa? ¿Está bien, señorita Neel? ¡Fuera de mi camino! ¡Tranquila, señorita! ¡Sinor! ¡Sinor! Una mañana ordinaria en la mansión Egemen Salija puede abrir ¿Dónde está? ¿Dónde está Sinan? ¿Dónde está? Voy a hablar con ella Basta, tu hermano se lo merece Deja que lo despierte ¿Qué hiciste? ¡Maldito sea, Sinan! ¡Anda, Sinan! ¡Levántate! ¿Qué sucede ahora? ¿Qué está ocurriendo? Adivina qué pasa Dime qué es lo que está pasando ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? No pasó nada nuevo ¡Anda tú, dime qué ocurrió! ¡Y con dos esta vez! ¡Me enfureces! ¿Cuántas veces más? ¿Esto ha pasado cuántas veces? ¿Qué te pasa? ¿Qué está pasando? ¡Explícame! ¡Contesta! ¡Contesta, Sinan! ¡Me estás volviendo loca de verdad! ¡Eres un hombre muy malo! ¿Qué es esto? ¿Con quién me avergonzaste? ¿Con quién? ¡Eso me enfurece! ¡Te juro que voy a destrozar esta habitación! ¡Dime algo! ¡Dime qué hiciste! ¡Explícame! ¡Mira lo que voy a hacer! ¡Mira esto! ¡Mira de lo que soy capaz! Voy a tirar la pintura ¡Espera! Lo hizo mi madre Pero toma Puedes romper este ¡Estás enloqueciéndome, Sinan! ¡Ven aquí! ¡Escúchame! ¡Ven aquí! ¡Acércate, Sinan! ¡Ven! ¿Quieres un poco de agua, señora Zedink? ¡Te dije que viniera hasta ahora! Literalmente lo persigue ¡Sinan! ¡Sinan! ¡Ven aquí! ¡Te dije que vengas! ¡No puedes huir! ¡Ven aquí! ¡Esta vez se acabará! ¡No bromeo, Sinan! ¡Tranquilízate, por favor! ¿Sinan? ¡Qué linda! Sinan, quédate ¡Te arrepentirás por lo que hiciste! ¡Mira lo que le hice a tu auto! ¡Lo acabo de destruir, Sinan! Estás muy enferma ¡Te odio! ¿Qué ocurre? Ah, qué buena táctica, me gusta ¡Oh! Ya que empezó a desmayarse, falsamente puedo irme ¡Nos vemos! ¿Sinan? ¡Ven en este instante! ¿Qué están mirando? Tráganle un poco de alcohol ¿Vin? Reza, hoy usaré el otro auto Está bien, señor Sinan ¡Ven! 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 ¡Ven!